En Números capítulo 21, versículo 4 Números 21, 4 Aleluya ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor Después partieron del monte de Or Camino del Mar Rojo Para rodear la tierra de Edom Y se desanimó el pueblo por el camino Padre, muchas gracias Me dispongo a hablar tu palabra Soy solo un vaso, un instrumento Me pongo en tus manos Habla tú a tus hijos, a tu pueblo Con la espada de doble filo En el nombre de Jesús Amén El pueblo de Israel En la Biblia Pasó por muchos procesos Muchas situaciones Pero en varias ocasiones El pueblo Se desanimó El desanimó Es algo común Y muchos de nosotros En que yo me incluyo Hemos pasado por momentos de desanimos Momentos En lo que no nos sentimos Con las mismas fuerzas Con el mismo deseo De hacer las cosas Pero lo que leemos ahora Hay unos aspectos Que yo quisiera considerar En esta noche Israel es sacado por Dios De tierra de Egipto Una tierra donde ellos habían vivido Durante cuatrocientos y tantos años Allí habían sido esclavos Maltratados Sus niños muertos Nacer varón en un momento En Egipto Era una sentencia De muerte Israel allí era tenido En un lugar aparte Y no era el mejor lugar No era un sector privilegiado Era el lugar de los esclavos Y todo lo que ellos conllevan Gosén era el lugar Donde vivían los esclavos Y el pueblo clama Y Dios escucha al pueblo Y cuando Dios escucha El clamor del pueblo Dios le levanta Un libertador Llamado Moisés Conocemos los milagros Que Dios hizo Las plagas en Egipto Como Dios sacó A este pueblo Con brazo fuerte Y su mano extendida Cuantas cosas hizo Dios Por Israel Ahora En el momento En el que encontramos Al pueblo Lo encontramos En el desierto Diga conmigo El desierto Acababa de pasar Un suceso Y es que los cananeos El rey de Harad Que habitaba en el En Neged Oyó que Israel Iba por el camino De Atarín Peleó contra Israel Y tomó de él Prisioneros Entonces Israel hizo voto Delante De Jehová Y dijo Si en efecto Entregar Este pueblo En mi mano Yo destruiré Sus ciudades Y Jehová Escuchó La voz de Israel Y entregó Al cananeo Y destruyó A ellos Y a sus ciudades Y llamó El nombre De aquel lugar Orma Que significa Santificado Para ser destruido Yo creo que solamente Allí Nos está dando Una poderosa Enseñanza Israel Es enfrentado Y de él Toman prisioneros Pero el pueblo Ora Y cuando el pueblo Ora Dios le da Una gran Victoria A Israel Y destruyen Al cananeo Porque Dios Santificó El territorio Que enfrentó Israel Como tierra De destrucción Dios tomó Ese lugar Para darle Victoria A los hijos De Israel Pero en el verso 4 Nos dice Que partieron De allí Del monte De Or Camino Del mar Rojo Para rodear La tierra De Edom Y se desanimó El pueblo Por el camino Acababan De tener Una gran Victoria El Señor Acababa De entregar A sus enemigos En sus manos Mas sin embargo Vino el desánimo Y se apoderó Del pueblo En otras palabras Una victoria No es suficiente Para que tu ánimo Se mantenga Después de ella Le pasó A Elías Que en su desánimo Lo llevó A quererse Morir En un estado Depresivo En el cual El profeta Cayó Después de matar A los profetas De Baal Es que hay que Entender algo Y quiero que me Escuchen Con mucha atención Al que yo Nunca escuché Que se desanimó Fue a Moisés Nunca escuché Que se desanimó Josué Nunca escuché Que se desanimó Calé Aleluya ¿Por qué? Porque eran gente Que tenían un espíritu Diferente Ellos estaban viendo Lo que los demás No veían Moisés Llegó a sentirse mal Con el pueblo Llegó a irarse Llegó a molestarse Pero no a desanimarse Oh gloria a Dios Y es que Moisés Tenía un secreto Y el secreto Se llama el altar Donde Dios Le había dicho Que se iba a encontrar Con él Porque cuando Llega el desánimo Cuando tú no consultas A Dios Después de una victoria Entonces me dice La Biblia Que por el camino El pueblo Se desanima Es normal Ver al pueblo Cansado Lo que no debería Ser normal Es ver a la gente Que ministra a Dios Desanimada Es normal Ver una juventud Desanimada Pero no ver El líder Que lo está Dirigiendo Desanimado Es normal Que alguien Se desanime Pero el pastor Debe de influir Ánimo En la vida De la gente Pero como Fortaleciéndose En el Señor No es que No es que tú Sea un superman No es que tú Sea un superhéroe Es que tú Conoces tus Debilidades Y el que conoce Sus debilidades En el altar Se mantiene Yo quiero repetírtelo El que conoce Sus debilidades En el altar Se mantiene Con gloria a Dios Dice y se desanimó El pueblo Pero la gente No solamente Pasa por Procesos de desánimos Sino que El desánimo Produce otra Situación También en la vida De la gente Y saben que es Que la gente Habla mal Y habla mal Del propósito Dice el Versículo siguiente Y el pueblo Habló contra Dios Y contra Moisés Porque déjeme explicarle algo El líder que piensa Que un pueblo desenfocado Le va a ser de bendición Te equivocaste Cuando el pueblo Está desanimado Tú también eres El objeto De su crítica Oh gloria a Dios Entonces el pueblo Se desanima Y el pueblo Critica Entonces es común Que cuando la gente Se desanime Critique Se desanimó Tu fe Perdiste la fe No porque En la iglesia No porque El Señor Cuando llore Tú sabes Lo que llore Tú sabes Lo ayuno Que yo hice Y Dios A mí no me escuchaba Pero Israel No podía decir eso A Israel Dios Lo había escuchado En el verso 2 Dice que ellos Hicieron votos Y Jehová Los escuchó Porque cuando Tú te desanimas Te olvida De todas las veces Que Jehová Te oyó Entonces culpan A Moisés Por lo siguiente Ellos fue Los que oraron Para que el Señor Los sacara de Egipto Por cierto Cuando Dios Habla con Moisés Le dice Yo he escuchado El clamor De mi pueblo Yo he escuchado Su gemido Escuché Su súplica Yo los he oído Pero que hace Israel Ahora Israel Se olvida De eso Porque en el desánimo La gente Pierde la capacidad De ver Lo positivo Cuando la gente Se desanima Comienza a decir No lo vamos A lograr Esto no se va a dar Nosotros no vamos A llegar Ahora ellos Están diciendo Para que nos sacaron De Egipto Para hacernos morir En el desierto Porque ellos Habían perdido La esperanza Y eso le pasa A mucha gente Cuando se desanima Pierde la esperanza No lo vamos A lograr Eso es otro Eso es otro Que Dios sanó A mí no Pues se te va la fe Se te va la fe Eso es otro Que Dios usa Eso no tiene nada Que ver conmigo Yo oro Y a mí no me oyen Pero Quiero que me escuchen Esto con mucha atención Yo he visto a gente Dios sanarlas Sanarlas Después hasta de estar Desahuciado Y hoy en día Están en el mundo Yo he visto gente Que Dios ha hecho Muchísimas cosas Con ellos Y ellos ser Malagradecidos Pero no me toma De sorpresa Lo veo en la Biblia La Biblia Está llena De gente Que en medio Del desanimar Del desánimo No agradece A Dios No agradece ¿Qué hay en el camino? ¿Qué produce desánimo? Sales de una victoria Vas camino Hasta un rumbo Que Dios diseño Lo que Dios estableció Pero en el camino Te cansas Por eso el Señor Tuvo que decirle A sus discípulos Cobren ánimo Yo soy Porque la gente Se cansa Cuando la gente Se cansa Se desanima Oído aquí Un desanimado Va a orar Un desanimado Se va a congregar Un desanimado Va a ayunar Un desanimado Se va a tirar En el púlpito A buscar a Dios No lo hace Porque está Desanimado Cuando usted Cuando usted Está desanimado Hay veces Que la gente Hasta inventa Cuentos para No ir a trabajar No quiere salir De la cama Quiere pasarse Todo el día Allí Dejan De sentirle Propósito O de ver Propósito En su vida Tú sabes Lo que significa Oído aquí Estoy hablando De alguien Que lo ha hecho bien Yo lo he visto Gente que lo ha hecho bien Que lo que tiene Lo hizo trabajando Que de la nada Construyeron Lo que tienen Y hoy viven En una buena casa Tienen un buen vehículo Tienen lo que quieren Viajan cuando quieren Y tienen varios negocios Y te llaman Te llaman Yo necesito Que usted venga Orar por mí Y cuando tú te miras Tú dices Ese señor es rico Yo no tengo Lo que él tiene Ese señor Tiene la influencia Que yo no tengo Lo que a mí No me coge En el teléfono A él se lo levantan Donde yo no entro Él entra Con la gente Con la que yo No me cogeo Él se cogea Pero él me necesita Yo he sabido Entrar a casas Que cuando entro Lo que veo Es lujo Por todo lugar Pero cuando llego Al lugar Donde voy a conversar Lo que me encuentro Es con alguien Llorando Alguien triste Alguien que se quiere Quitar la vida Alguien que no quiere Continuar Alguien que me escuche Lo que le estoy hablando El desánimo Viene a ricos Y a pobres Y que es lo que le sigue Al desánimo La depresión Repito Que es lo que le sigue Al desánimo La depresión Humanamente Tú lo ves Y tú dices Pero este hombre Tiene Mucho de lo que yo quisiera Tener en la vida Pero él dice Hay algo en ti Por eso Pablo Desde una cárcel Digo yo estoy Completo en Cristo Y a mí no me hace Falta nada Porque sólo Cristo Llena al hombre Den un aplauso Fuerte al Señor Sólo Cristo Llena las necesidades Del hombre Se desanimó Al pueblo Cuando el pueblo Entonces Habla mal Contra Dios Y contra Moisés Dice ¿Por qué nos hiciste Subir De Egipto Para que muramos En este desierto? Pues no hay pan Ni agua Y vuestra alma Tiene fastidio De este pan Tan liviano Es el maná Que están hablando Es un fastidio Para nosotros Y no estoy diciendo Una mala palabra Estoy diciendo Lo que está en la Biblia Estamos fastidiados De este pan Este pan Nos tiene cansados Es demasiado liviano Pero venga acá Un asunto Que todos los días Descendía Bajaba Oh gloria a Dios De manera milagrosa Le llegaba el maná Del cielo Que no había que trabajarlo Samuel No había que trabajarlo Tú te levantabas Y en la puerta En la puerta Estaba el maná Tú lo tomabas Lo entraba a tu casa Y comías Tú y tu familia Y el Señor decía No lo guarden Menos El día Ante al día de reposo Para que el día de reposo No lo recojan Porque yo Pacto con ustedes De que todos los días El pan Le va a llegar Oh gloria a Dios No había que tener miedo Era una promesa De Dios Consume lo que tú Consumieras hoy Come la cantidad Que tú quisieras comer hoy Porque mañana De nuevo Hay comida El muchacho Crecía Los zapatos Nunca se le envejecían La ropa La ropa crecía Con ellos Señores Era un milagro La ropa No se le ponía Vieja en el desierto Y Oba Los metió En una atmósfera Donde la ropa Siempre estaba nueva Crecía Ellos crecieron Con su ropa En el desierto Y se están quejando Se están quejando Ellos no tenían Que pagar renta Se lo predijo No tenían Que pagar renta No tenían Que Que comprar Comida No tenían Que pagar No tenían Que pagar Celular Y con todo Y eso No encontraban Tiempo Para buscar A Dios Ahí estaba El tabernáculo Ahí estaba El santuario Y el pueblo Criticando Y murmurando En sus casas En sus cabañas Alguien que me escuche Esto Es que el que no quiere No quiere El que no se quiere Acercar a Dios No se acerca A Dios Es que yo Trabajo mucho Pero hay gente Que trabaja mucho Y busca a Dios Hay gente Que trabaja mucho Y ora Y hay gente Que se pasa el día entero En la casa Y no ora Hay gente Que se levantan De madrugada Para ir a trabajar Y antes de acostarse Ellos oran Invocan a Dios Y se pasan El día en comunión Y antes de irse Al trabajo También oran Y hay unos vagos Que a las 10 de la mañana A las 11 de la mañana Están acostados Y se paran Sin orar Excusas Eso tiene mucha gente Excusas Por eso se mueren Espiritualmente Y yo creo que le estoy Hablando palabra de Dios A alguien Que esta noche Entonces yo me imagino Voy a imaginarme A Jehová O sea que ustedes No tienen agua Ustedes están despreciando El pan que yo le mando Ustedes están despreciando Mi poder Y se quieren volver Al que los cautivó Al que le mataba A sus hijos Al que violaba A sus mujeres Donde ustedes No tenían derechos Al que los ponía A trabajar Y si usted no trabajaba Era el chucho Al que no le importaba Si tú estabas enfermo O sano Había que trabajar Ajá Entonces yo los saque De Egipto Para que ustedes Se mueran aquí En su desánimo Ustedes están hablando Contra mi Entonces Jehová dice Ok Déjame yo mandarle Unas serpientes Y no cualquier serpiente Serpientes Ardientes Ardientes Serpientes Serpientes Prendidas En fuego Naime Y cuando Esas serpientes Entraron Dice que Mataron A muchos En el pueblo A muchos Lo mataron Samay Asoma Porque te voy a decir Una cosa Si tú Permites Que tu boca Se abra Contra Dios En tu desánimo Te va a picar La serpiente Te va a picar El diablo Oh gloria a Dios Te puede venir El desánimo Pero cuida tu boca Y fortalécete Que el Señor Aleluya Entonces Vinieron serpientes Ardientes Y comenzaron A picarlos Ustedes criticaron Y dijeron Que yo lo saque Para que se muriera En el desierto Pues vamos a matarlo Aquí entonces Si yo Si fue para eso Si ustedes entienden Que fue para eso Que yo lo saque Pues vamos a matarlo Aquí Dice Que mordían Al pueblo Y murió Mucho pueblo De Israel Entonces Entonces El pueblo Vino a Moisés Y dijo Hemos pecado Ok Ahora usted ha pecado La serpiente Lo hizo reflexionar Sigamos leyendo Sigamos leyendo Hemos pecado Por haber hablado mal Contra Jehová Y contra ti Ruego Ruego Ruega ahora Jehová Que quite de nosotros Esta serpiente Moisés Nosotros pecamos Contra Jehová Y contra ti Ve donde Sabe por qué Porque hay algo Que tiene un hombre O una mujer De Dios Y es que la gente Te puede criticar Y te puede murmurar Pero allá en el fondo Ellos saben Que tú eres de Dios Ellos saben Que Dios Está contigo Aunque hable Muchísimo Toyo de ti Ellos saben Que Dios Está contigo Pero es que Se llenan Del diablo Ahora ver Que ellos Hablan mal Vienen Donde él Para que él Hable con Jehová Porque ellos Sabían Que Jehová Estaba con Moisés Por eso es que El líder Tampoco Se puede tomar Personal Cuando la gente Habla mal de él Cuidado Cuide su corazón Para que Para que entonces A usted No sea el que Le vaya mal El pueblo Que diga lo que quiera Tú mantente En la presencia De Dios Que un día El pueblo Se va a dar La espalda Y va a reconocer Que Jehová Está contigo Aleluya Entonces sigamos Sigamos leyendo Un poquito más Ya yo casi Estoy terminando Esta noche Yajaira Tiene que viajar Lejos El fin de semana Dice la palabra De Dios Y Moisés Oró Por el pueblo Y Jehová Dijo a Moisés Hazte una serpiente Ardiente Y ponla Sobre un altar Y cualquiera Que fuera mordido Y miraría a ella Vivirá Te pico Te pico una serpiente Ardiente Entonces levanten Una serpiente Ardiente Y al que lo pique La serpiente Que mire Entonces va a vivir Jesús Tomó esto En el capítulo 3 De Juan Y dice Así como Moisés Levantó la serpiente Y los que miraron a él Eran sanados También es necesario Que el hijo del hombre Sea levantado Oh gloria a Dios Si fuera cierto Un día como hoy A Jesús Lo estuviera levantando Oh gloria a Dios Era el momento En el que Jesús Lo estaba levantando Para que todo aquel Que lo mirara Fuera salvo Aleluya Los que miraron a él Fueron alumbrados Porque los que miraron a él El fuego del Señor Los llenó Por eso es que dice La Biblia Que fuimos bautizados En Espíritu Santo y fuego Pero que pasa Juan Lo enseño Ay de verdad Lo enseño Lo enseño Se lo voy ¿Quieren que se lo enseñe? Me va a traer problemas Pero se lo voy a enseñar Pablo Allá arriba En Efesios 6 Habla de los dardos De fuego Del maligno Tómelo Dardos de fuego Del maligno ¿De qué eran las serpientes? De fuego Ok Y la serpiente Que se levantó ¿De qué era? De bronce De fuego Era una serpiente De bronce De fuego Ardiente Oh gloria a Dios Porque fuego Se pelea con fuego Por eso te dice La Biblia Que tome el escudo De la fe El que está Con el escudo De la fe No esté en desánimo Dígale a alguien Yo no estoy desanimado Aleluya Yo no estoy desanimado Yo tengo El Todopoderoso Conmigo Tú tienes que levantar La fe En medio de la crisis ¿Cómo usted está? Ardiente ¿Cómo tú estás? Fuego ¿Y usted cómo está? Ardiente ¿Y tú cómo estás? Fuego ¿Y tú? En Jeep Emprendía Estoy desanimado No Desanimado Tiene que estar el diablo Con toda la cajeta Que tú le estás dando Cada vez que ora Cada vez que busca a Dios Oh gloria Oh gloria a Dios Satanás Ha enviado Sus espíritus Para desanimarte Pero el Señor Envivió El Espíritu Santo Para mantener El fuego Ardiente En la casa De Dios Chama Sama Se da la vaso No ponga tu mirada No pongas tu mirada en los obstáculos del camino Pon tu mirada en la victoria que está delante Pon tu mirada en Cristo, el autor y el consumador de la fe Pon tu mirada en Él, porque en Él hay victoria A gloria a Dios Por alguna situación te has desanimado Ven al altar, no abra la boca No abres en medio de tu desánimo No cometas el error de abrir la boca Ven al altar para que te fortalezcas en el Señor Y en el poder de su fuerza Y ponte toda la armadura de Dios Pero con desánimo no abra la boca Cuando la abras Ábrele en el altar Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos mis cargas se van Nuevas fuerzas el Señor te da Yo vengo a hablar con esta noche con alguien Al que Dios le dice Levántame las manos Porque tu socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y que hizo la tierra Es que tengo muchos años peleando esta guerra No te desanimes Mantén la fe Hasta que el Señor venga o te mande a buscar Pastor la vida me ha dado duro No te desanimes No te desanimes Que el Señor está contigo He cometido muchos errores Vamos ahora en Cristo Y tú vas a ver como el Señor te va a ayudar A salir de la crisis Que yo no sé ni como hacerlo No te preocupe Que Dios si sabe como hacerlo Pon tu mirada en el Señor Pon tu confianza en Él Él si puede Él puede hacerlo otra vez Él puede hacerlo otra vez Sama Otra vez Johanny Abro camino en el desierto Fuentes en el sequedal Otra vez yo hago mi obra extraña Pronto saldrá la luz Porque yo le multiplico las fuerzas A aquel que no tiene ninguna Te dice Jehová tu Dios Te dice Jehová el Señor Yo soy el que te sostengo Soy el que pelea por ti ¿Por qué estás atravesando hoy? Problema económico De enfermedad Problema en tu matrimonio Problema Sociales de lo que le viene a la gente Yo vengo a decirte hoy Vamos a levantar la fe Porque Jehová todavía está contigo Aunque en medio de tu prueba Quizás tú no lo estás mirando Él está ahí Te lo aseguro Él está ahí No se detiene No se para Él está ahí Él está ahí Aunque te sientas solo No lo dudes Él está ahí Todo lo puedes en él Que te fortalece Inténtalo otra vez Levántate No te quedes en el piso Te dice Dios Levántate ¡Uh! ¡Satraya! ¡Levántate en victoria! ¡Levántate! ¡Eres un... Déjenme Déjenme ir terminando En una ocasión El ángel de Jehová Visitó a Israel Y se encontró Con un muchacho Lleno de miedo Lleno de temor Bregando con trigo Donde no se bregaba con trigo Porque el trigo Lo tenían escondido Ya que venían Los amalecitas Y les robaban El sustento Y ellos estaban Esclavos De los madianitas Y ellos Lo tenían Sitiado Y cuando cosechaban Ellos esperaban El momento Llegó la hora Vamos ahora A tomar Lo que es nuestro Y lo dejaban A ellos Sin nada Le quitaban Lo que ellos Habían sembrado Lo que ellos Habían trabajado Sus esperanzas Y sus sueños Se lo llevaban Con ellos El trabajo De sus fuerzas Se lo llevaban Y el Señor Viene Y encuéntrate Muchacho Trabajando el trigo En un lagar El lagar Es para trabajar Uvas Son lugares Más pequeños Los viñedos Son más pequeños Los graneros De trigo Son grandes Extensos Pero hay una forma De esconderlo Lo trabajaban En lugares Diferentes A lo natural Y cuando el Señor Se le aparece A Gedeón Le dice Barón Esforzado Y valiente El hombre Tiene miedo El hombre El hombre Tiene miedo Pero el Señor Lo mire Y le dice Esforzado Y valiente Tienes miedo Tienes miedo O yo te digo Esforzado Y valiente Tienes desánimo Esforzado Y valiente Vamos arriba Que yo estoy contigo Vamos arriba Que yo estoy contigo No escucha A la multitud Escucha A los dos Que tienen espíritu Diferentes Que dicen Es que Dios Va a estar con nosotros Y nos lo vamos A comer Como pan Que no se puede Pues mírame ahora Como Jehová Me ayuda Para que se pueda Mírame ahora Como Jehová Pelea por mí Para que se pueda Mírame ahora Como Jehová Se levanta a mi favor Para que se pueda Yo solo no puedo Pero con Él Con Él Con Él Con Él yo soy un león Con Él se pelea Cuando Jehová Estar de tu lado Con Él Con mi Dios Yo saltaré los muros Con mi Dios Ejército Ejército Derribaré Y en abierta Mis manos Para la batalla ¡Uh! Con Él va a El salvo Amor Es con tu Dios Es con tu Dios Es con tu Dios Una vez más Dios hará conocer Que es el Dios Tuyo Y toda palabra Y toda palabra Que el diablo Que el diablo Mandó Ya se canceló ¡Shamaya! Y todo espíritu De Anaísa De Betresilí De Belié De Candelo Que habló Ya se canceló Y toda fiesta Y toda fiesta Del diablo Toda enviación Del diablo Contra ti Ya se canceló Te dice yo ¡Uh! Ya se canceló se canceló esta noche en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Espíritu Santo de Dios Dios, he hablado tu palabra es Espíritu y es vida gracias por ella Dios en el nombre de Jesús Amén yo quiero ver la mano levantada de los amigos que hay aquí las personas que no son cristianas Amén Gloria a Dios bendito sea el Señor el llamado está abierto para los amigos que están fuera los que están en las redes para tener un encuentro con Dios esta noche creo que Dios te ha hablado y los que están cerca mañana a las 10 de la mañana se va a abrir el templo vamos a estar aquí hasta las 4 de la tarde se va a estar orando se va a estar impartiendo palabra mañana Dios va a usar a Juan Francisco Pimentel Dios va a usar a Johanny Espíritu Santo y un servidor estaremos impartiendo el mensaje de Dios mañana enseñanza mañana va a haber enseñanza todo el día a las 10 de la mañana comenzamos bendito sea el Señor a las 2 de la tarde entonces vamos a comenzar un servicio de alabanza adoración a Dios y a las 4 si Dios lo permite nos estaremos despidiendo si el Señor no dice otra cosa entonces el sábado estaremos comenzando a las 4 de la tarde a las 4 de la tarde y el sábado entonces estará predicando conmigo Juan Francisco Pimentel estará también predicando conmigo Rey Monzosa estará predicando conmigo bendito sea el nombre del Señor Derwin Alfonseca estarán predicando estos estos hombres de Dios conmigo el sábado en horas de la tarde entonces tendremos una gran fiesta el domingo el domingo tenemos dos cultos solamente 8 de la mañana y 5 de la tarde solo vamos a tener dos servicios el culto de las 10 queda suspendido hay mucha gente que está afuera no hay una necesidad para dar ese culto aleluya entonces el domingo solamente estamos con dos cultos hay gente que está ayunando desde ayer hay gente que comenzó a ayunar hoy hay gente que va a arrancar mañana hay gente que comenzó el lunes esta es una casa que ayuna que ora que busca a Dios que se mete en Dios mi alma mi alma adora al Señor entonces mañana tenemos una gran fiesta prepárese para recibir palabra y ministración del Espíritu porque mañana la casa se va a encender el fuego va a descender aleluya la presencia de Dios se va a hacer notoria dile al hermano que está a tu lado viene fuego mañana aleluya bendito sea el nombre del Señor vamos en esta hora a ofrendar vamos a diezmar conforme a como el Señor nos ha bendecido creo que esta noche la transmisión no ha tenido tantas batallas bendito sea el nombre del Señor al principio tuvimos un pequeño percance con el internet pero luego se se estabilizó gloria a Dios así que orando al Señor creyendo que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar tome su diezmo tome su ofrenda vamos a ofrendar vamos a diezmar en esta noche conforme a como Dios nos ha bendecido Padre te doy gracias te honro con nuestro diezmo y nuestras ofrendas en el nombre de Jesús Amén Amén Aleluya Amén 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 piden la oración en el en el en línea ¿verdad? ¿quién es? Noemi Mercedes pide la oración por fortaleza y salud emocional y Patria Sala pide la oración por una amiga Aurelia que tiene problema en una pierna vamos a estar orando esas son personas que han escrito peticiones de oración en el chat en YouTube el equipo haciendo su trabajo ¿cuánto han sido ministrados con la palabra de esta noche? Amén Aleluya 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 poderosa presencia de Dios de milagros muévete hazlo otra vez haz lo que tú sabes hacer Jesús obrador de milagros Jesús obrador de milagros muévete hazlo otra vez haz lo que tú sabes hacer ¡Sí, Señor!